El general Gary Prado ha sido separado por motivos de salud. Separado no quiere decir que ya no se lo juzgará mientras esté bajo estas condiciones de salud. Una vez se reestablezca, nuevamente va a ser enjuiciado. Eso es lo que se ha dicho. ¿Cuál el pero que hay aquí? El Tribunal de la Paz ha dispuesto, o sea la Corte Superior de la Paz, que sea juzgado por este mismo tribunal que está juzgando a los demás. Cuando lo correcto es que sea juzgado por un nuevo tribunal. Porque el actual tribunal, más allá de su falta de idoneidad y de imparcialidad, está contaminado ya con las pruebas. Hemos pedido una enmienda, una complementación, una explicación, complementación y enmienda, se llaman recursos, lo hemos planteado dentro del término se presenta en la Paz, esperemos que lo resuelva. Una vez que esto sea resuelto, veremos cómo sale, y dependiendo de aquello hay obviamente recursos que se pueden interponer contra esta resolución, por supuesto.